Esta semana en nuestro podcast repasábamos a Astéreos Pólip, la obra de David Machukelis. Y así es, esta semana David Machukelis, por supuesto el creador de Daredevil Born Again o de Batman Año 1 junto a Frank Miller y que se empezó a tirar años más tarde a la obra de autor. Y en este caso este Astéreos, que es un personaje totalmente rimbombante, que quiere llamar la atención, totalmente es no, pero que su vida se trunca y que se va a deconstruir de alguna forma mientras repasamos todos sus pecados. Unos pecados que sobre todo ha sido el de no atender un poco a la vida y querer ser demasiado. Un relato que tardó Machukelis en hacer durante 10 años y que bueno, nosotros durante dos horitas te lo dedicamos. Un especial muy interesante esta semana en nuestro podcast. Los puedes escuchar en E-box, en Spotify o en YouTube. Búscanos como Tomos y Grabas Podcast.